Me preguntaba también Merlín Tobar desde Guatemala ¿Crees en el salario mínimo y cómo se debe pactar? Mira, ya he hablado del salario mínimo y hay mucha gente que cree que la izquierda defiende el salario mínimo con uñas y dientes. No, no lo creo. Creo que el salario mínimo es una herramienta útil en ciertos casos dependiendo de la sociedad en la que te desenvuelvas dependiendo de la fuerza de tus sindicatos dependiendo de la representatividad de tu gobierno y dependiendo de la permeabilidad que puedan tener los empresarios Hay empresarios buena gente Hay empresarios que pagan justo Esta idea de que todos los empresarios son Vamos a ponerlo para que se vea bien Todos los empresarios son el diablo Como el de Emma Zunz de Borges Pues no, no es cierto Entonces depende de muchos factores Si es necesario Si socialmente se determina que es necesario un salario mínimo porque de otra forma no vas a conseguir que los que ganan lo menos en la sociedad tengan suficiente para vivir pues entonces luchas por el salario mínimo Estableces la ley del salario mínimo como una forma de garantizar que quienes menos ganan no ganen tampoco que no puedan mantenerse Pero si en tu sociedad gracias por ejemplo a la representatividad sindical Resulta que el que menos gana, gana bien pero no necesita su salario mínimo Caso de Dinamarca A mí el caso de Dinamarca los libertarianos y los liberalotes me lo traen a cuenta muy seguido Pero es que en Dinamarca no hay salario mínimo ¿Has visto a los sindicatos en Dinamarca? ¿Has visto lo que es una negociación colectiva en Dinamarca? Los sindicatos tienen una enorme fuerza y por lo tanto se sientan a la mesa de negociaciones con los patrones con una enorme fuerza y por lo tanto sacan mejores negocios para los trabajadores de los que sacarían si no tuvieran fuerza Si tuvieran pocos integrantes por ejemplo que es lo que han intentado muchos desde la derecha y desde los espacios patronales hacer desprestigiar al sindicato tanto que los trabajadores no quieran meterse a un sindicato Por cierto, felicidades a los nuevamente a los del sindicato de Staten Island en Nueva York de Amazon del almacén de Amazon que se han logrado sindicalizar que es el principio de muchos sindicatos porque Jeff Bezos puede pagar mejor no se va a quedar pobre no se va ni a dar cuenta si les duplicara el sueldo a todos sus empleados su fortuna no se daría cuenta ¿Por qué no lo hace? Quizás porque es medio mala persona entonces hay que convencerlo con la fuerza del sindicato con la fuerza de la representatividad de los trabajadores A veces el salario mínimo es una herramienta útil a veces no lo es depende de cada caso y en ese sentido entra una de las leyes fundamentales de este mundo que yo siempre quiero recordarles a ustedes y que es que según el sapo es la pedrada Ni mucho ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre es otra forma de decir lo mismo que según el sapo es la pedrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!